Y yo curo, no curo, no curo Y no te olvides que mamá no curo, que mamá no curo Mamá no curo, que mamá no curo Tengo que me Ay Me Ay Ay Me lo hago en el barrio. A mi boca, chistira. Me llé a tu y me llé a tu. Me llé a tu, tu tienes que darle a tu, te llé a tu. ¿Qué te llé a tu y te llé a tu? Si, tú te llé a tu. ¿Qué te llé a tu? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.